Pero aquí estamos con el doctor, doctor, hágame el favor, usted, mídame la pierna, a ver, ese es el número uno. No, 27, no, 27, no puedo hacer la entrevista ya aquí abajo. Un saludo al boxeo de Colombia y siempre tú sabes, estamos, estamos activos, no hemos perdido el enfoque, sabemos que todos hemos pasado o estamos pasando por una situación que no es típica para nadie, pero no es solamente para una persona, es para todo el mundo. Hemos cuidado las medidas higiénicas y sanitarias, las normas de salud y nada, darle las gracias a todos por todas las cosas buenas y estamos seguros que pronto nos vamos a recuperar. Todos tus boxeadores que estás entrenando cerraron, Mohamed Ali Jim, los tienes trabajando afuera. ¿Con qué objetivo? ¿Para que estén listos para que cualquier cosa esté pasando? Porque ya ahora el boxeo viene allá en Julio. Bueno, siempre hemos tratado de cumplir las normas establecidas por el Estado. El gobierno ha hecho algunas aperturas, paulatinamente, algunas áreas y en eso estamos enfocados. Ya se permite trabajar en el parque, con determinadas normas, la estamos logrando, la estamos cumpliendo. Próximamente se van a abrir los gimnasios y nada, como el UFC, que ya ha hecho choque sin público, creo que el boxeo va a empezar así también y nada, en un futuro estaremos como siempre, realmente con una vida normal. Pedro, hablando de esa puerta cerrada, ¿no es lo mismo tener público las apuestas en Las Vegas, en Nueva York, que estar solos tú, el boxeador y solamente los jueces? ¿Va a ser completamente diferente? ¿La sensación yo creo que va a ser diferente? Realmente esto no es porque el mundo quiera, ¿no? Es una necesidad que obliga a hacerle algunas actividades físico-deportivas, ¿no? Pienso sin público, ¿no? Estas actividades competitivas que se están haciendo sin público, pero esto nadie lo quisiera, ¿no? Pero es una manera de poder tener activo a los competidores que realmente realicen un gran esfuerzo en su entrenamiento y nada. Psicológicamente, ¿tú crees que le puede afectar a boxeadores que les gusta el ruido del público, cuando lo alientan? ¿Hay boxeadores que les gusta el show del público? Hay muchos boxeadores que les gusta el show del público, pero yo pienso que esto también ha fortalecido, ¿no? Ha fortalecido a boxeadores en todos los ángulos, ¿no? No solamente desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sino también desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista personal, ¿no? Nos hemos enfrentado a un fenómeno que nunca nadie lo soñó y nada, estamos como siempre venciendo y lamentamos todo lo que ha pasado, todas las pérdidas humanas, todas las familias que han sufrido, ¿no? Por pérdidas que nunca nadie quiere, pero hay que seguir el camino y hay que seguir adelante. Pienso que con público o sin público vamos a tener deporte, que es lo importante, ¿no? Y pienso que el gobierno en el estado, el gobierno en el país va a hacer todo lo posible, ¿no? Para que logremos la estabilidad lo antes posible. Y ahora lo que nos concierne a nosotros, boxeo, Miguel Marriada, colombiano, Belma, apreciado, cancelaron sus peleas. Chacura Stevenson iba a pelear con Miguel Marriada y canceló, ya no va a pelear por el tema de la pandemia. A ustedes si han respetado el contrato de Angulo con Benavides, ¿qué hay de eso? A ver, el contrato de Angulo con Benavides, ese contrato también se... Eso se canceló, hay que hacer nuevas negociaciones, no sabemos cuándo va a hacer la pelea, no sabemos cómo va a hacer la pelea, pero no, ahora, realmente ahora todo el mundo está enfocado en la recuperación, realmente ahora todo el mundo está enfocado en conservar la salud, que los boxeadores se mantengan con salud y activos, y nada, esperando... No, la noticia, ¿no? En todos los ángulos. ¿Para qué le quiere decir ahora esa gente, los boxeos, la gente de boxeo? La ciencia, que ya se vienen las boxeos, ya en julio, ya en julio viene la primera velada, y ya se abre todo eso. A decirle a toda la familia de boxeos, no a la familia de boxeos, y pienso que a todo el público, realmente, nada, esto fue un trance de la vida, situaciones que no se planifican, situaciones que son fuera del alcance de nosotros, pero seguiremos enfocados, no vamos a perder nunca la motivación, no vamos a perder la fe y nada, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.